En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el presupuesto, repasaremos las preguntas y luego practicaremos las habilidades para tomar exámenes con ellas. Primera pregunta, el proceso de presupuestación generalmente termina con un estado financiero presupuestado, B. Presupuesto de venta C. Presupuesto de producción D. Presupuesto de efectivo E. Argumento Repasemos esto nuevamente usando el proceso de eliminación. El proceso de elaboración de presupuestos generalmente termina con ahora, cada vez que vea una pregunta como esta, y las verá cuando se trate de presupuestos, porque tenemos que hacer los presupuestos en algún tipo de orden secuencial, si solo tratamos de sumergirnos en algún componente del presupuesto maestro sin pensar en él de una manera de tipo proceso. Será un desastre. Así que tenemos que hacerlo en orden, y por eso estamos visualizando el orden. Así que estamos viendo el final del pedido. ¿Qué es lo último que va a pasar con este proceso de presupuestación, los estados financieros presupuestados? Eso suena bastante razonable, porque eso va a ser, ya sabes, después de pasar por todo esto, vas a tener un balance general y un estado de resultados. Uno pensaría que eso estaría presupuestado, lo que cree que será el balance general y el estado de resultados. Así que me quedaré con eso por ahora. B. Dice el presupuesto de ventas Ahora, el presupuesto de ventas tiene que ser una de las primeras cosas que hacemos, porque no podemos, no podemos hacer mucho más hasta que averigüemos cuántas unidades vamos a vender, porque no puedes presupuestar demasiadas otras cosas hasta que lo sabes, hasta que lo sabes. Así que creo que eso sería en algún momento hacia el comienzo del proceso. C. Dice el presupuesto de producción. Y el presupuesto de producción, lo vas a necesitar en algún lugar allá arriba, en algún lugar hacia el tipo de área de Medland Superior, porque necesitas el presupuesto de producción para saber cuánto vas a gastar. Necesitas saber cuánto para su presupuesto de flujo de efectivo y demás. Así que no creo que sea eso. D. Dice el presupuesto en efectivo, y eso es hacia el final. Así que tal vez mantengamos eso por ahora, porque tenemos que hacer todas las demás cosas, antes de que muchas veces podamos hacer el presupuesto en efectivo. Y entonces C. Dijo, una E. Dice, un argumento. Ahora, con suerte, los argumentos ocurren durante el proceso de presupuestación, y al final del proceso de presupuestación, se ha aplastado o reconciliado, o al menos se ha superado todos los argumentos. Es de esperar que sí. No va a ser E. Vamos a ser menos con A. Y de pasando por esto de nuevo, el proceso de presupuestación generalmente termina con un estado financiero presupuestado, o un presupuesto de efectivo D. Ahora, de esos dos, uno pensaría que los estados financieros, yo pensaría, serían después del presupuesto en efectivo. El presupuesto de efectivo sería hacia el final, porque necesitaría saber otras cosas para llegar a los presupuestos de efectivo, el flujo del efectivo, pero los estados financieros suelen ser lo que consideraríamos el resultado final. Cuando se piensa en un presupuesto, normalmente pensamos en la cuenta de resultados. Muchas veces estamos tratando de llevar ese estado de resultados al futuro, las cuentas de tiempo, las cuentas de rendimiento, pero también tendremos donde estaremos al final de ese periodo de tiempo, al final de ese año, y ese será el balance general. Así que voy a ir con una respuesta final. El proceso de presupuestación generalmente termina con los estados financieros presupuestados. La siguiente pregunta, el punto de partida de un presupuesto maestro es estimar A, gastos, B, recibos de caja, C, producción, D, ventas, E, pagos en efectivo. Repasemos esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación, el punto de partida para un presupuesto maestro es la estimación. Ahora, de nuevo, tenemos que visualizar cuál va a ser el proceso. Tenemos el presupuesto maestro. Tenemos que revisar todos los presupuestos en orden. No podemos simplemente saltar en el medio y comenzar a presupuestar las cosas. Tiene que ir desde un punto de inicio hasta un punto de final, de lo contrario será un desastre. Entonces, lo que queremos tener esa visualización en nuestra cabeza, va a comenzar con los gastos. Por lo general, no, no estamos atascados. Porque uno pensaría que vamos a empezar en algún lugar, algo así como pensaría en el estado de resultados, que comienza con los ingresos, ¿verdad? El tipo de ventas tenemos que comenzar con la línea superior, no con el área media. Así que no los gastos, sino los ingresos en caja. Ahora podrías decir, mmm, recibos de efectivo. Parece un buen lugar para empezar, porque al menos es el dinero que entra. C dice la producción, y podrías considerar que, como sabes, necesitamos saber cuánto producimos. Eso está en algún lugar hacia la cima. Así que lo guardaré por ahora. D dice ventas, y esa es la parte superior del estado de resultados. Así que uno pensaría que las ventas, al igual que los ingresos, estarían en algún lugar allá, arriba. Y luego E dice, pagos en efectivo, que es algo así como gastos. Quiero decir, es como si pensáramos que necesitaríamos los recibos primero, antes de considerar cómo presupuestar los gastos. Posiblemente. Así que voy a eliminar ese. Nos quedaremos con B, C y G. Revíselo de nuevo, el punto de partida para un presupuesto maestro es estimar B, recibos de efectivo, C, producción o D, ventas. Ahora, de esos tres, creo que se reduciría básicamente a los recibos en efectivo, o ventas antes de la producción, y luego a los recibos y ventas en efectivo. De esos dos, generalmente vamos a pasar por la venta. Primero, porque necesitamos saber básicamente cuáles son las ventas, antes de poder considerar cuáles serán los recibos de efectivo. Por lo general, las ventas van a tener que estar en la parte superior, hacia la parte superior, el punto de partida de nuestro proceso de presupuestación. Respuesta final. El punto de partida para un presupuesto maestro es estimar las ventas de la siguiente pregunta, el proceso de presupuesto maestro termina con A, el presupuesto de producción, B, el presupuesto de ventas, C, el presupuesto de gastos de venta, D, el balance general presupuestado, E, el presupuesto general y administrativo. Vamos a repasar esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación, el proceso de presupuesto maestro termina con un presupuesto de producción. Así que el presupuesto de producción, se podría pensar, sería algo, nos imaginamos que el más bajo, estaría en algún lugar en la parte superior. Uno pensaría, porque tengo que saber cuántas, cuántas cosas vamos a producir, pensaría que eso no es a lo que vamos, que no es el punto final B, el presupuesto de ventas. Ahora, esa es una de las primeras cosas que necesitamos, porque llegamos con nosotros, no donde vamos a terminar. Ahí es donde empezamos. C dice el presupuesto de gastos de venta. Ahora, sí, probablemente esté en algún punto intermedio. No lo sé. No parece ser el punto final. No es como el final. El presupuesto de gastos de venta no parece el final. Lo último que no creemos que de dice el balance general presupuestado que suena bonito, ya sabes, completamente hecho, completo. Me quedaré con esa por ahora. Dice el presupuesto general y administrativo. De nuevo, no es muy admitido. Eso no suena muy, ya sabes, el tipo final al que queremos llegar suena como, un poco aburrido. Así que voy con él en este. Voy con la respuesta final. El proceso de presupuesto maestro termina con D, el balance general presupuestado. Yo.